Así es, por favor, fuego, 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 por todos lados. Gisela Balcarcer, así es, acaba de anunciar en sus redes sociales que acaba de ser víctima de robo de su celular mientras caminaba en San Isidro. Esa es noticia de último minuto que nos acaba de llegar. ¿Qué ha pasado? Sí, tenemos ahí algún pantallazo, por favor. La delincuencia cada día está peor y el día de hoy Gisela ha sido víctima de robo. Hace unos días también mi compañerito Luigi Carvajal su hijo en la puerta de otro canal te robaron el teléfono y encima lo llamaron para decirle devuélveme solamente lo que yo pagué por el celular y después lo bloquearon. No te creo, bueno, yo también he sido víctima de robo hembreña de mi celular. ¿Por eso que tú eres vecina? Imagínate, pero ahí vemos, ahí vemos el pantallazo. Bueno, te dice, por favor, si me achigas un poquito, dice, en un distrito tan inseguro como la mayoría en Lima y en todo el Perú, hoy me han robado mi celular mientras caminaba. Un hombre en moto que siguió después de llevarse el cel como si nada hubiese pasado, como en su casa. Impuestos en San Isidro que deberían usarse bien para nuestra seguridad o no. Y es cierto, y es lo que la mayoría habla, pero más allá de lo que uno paga impuestos o que una municipalidad se arme con cámaras y con lo último en tecnología, también va de la mano con lo que pasa en los poderes judiciales, en la fiscalía. ¿Por qué? Porque la municipalidad puede tener la mejor intención con el serenazgo. La policía, chapan al choro, van a fiscalía y a las dos horas están libres. Exacto. ¿Qué hablaron tanto de este tema de las motos tan controversial? Primero dijeron una persona por moto, luego salieron a reclamar, porque hay gente que sí, utiliza su moto honradamente, pero hay gente que lamentablemente no. El robo del hijo de Luis fue en moto, el robo de Gisela Barcáncel en moto. Y entonces, ¿cuál es la sanción ejemplar que se está dando? Cada día estamos peor. Exacto. El robo que yo sufrí en mi celular también fue en moto. Ojo, es importante que las personas cuando les roban el celular, hagan la denuncia. Hagan la denuncia. Acérquense a la comisaría de su distrito y denuncien, porque mientras más denunciemos, vamos a alzar nuestra voz. Y otra cosa importante, señoras y señores, deje de comprar celular robado para ahorrar cinco centavos. Usted no sabe si ese celular está manchado con sangre, señoras y señores. Mientras usted siga comprando un celular robado, estos delincuentes van a seguir robándolos, porque tienen clientes, porque tienen gente, que por ahorrarse 100, 200 soles, por no querer pagar lo que realmente se tiene que pagar, pues lamentablemente también son cómplices de ellos, porque también se manchan las manos, porque usted no sabe si este delincuente tuvo que matar, tuvo que atropellar, asustar, y todo lo que tuvo que ocasionar para que usted se pueda comprar un celularcito a la moda y a un buen precio. Así que ya lo sabe, deje de comprar también, porque usted está colaborando, como dice Carla, colaborando, cómplice, comprando celulares robados. Eso es importante. Hace poquito nada más, Gisela Balcarcel acaba de ser víctima de robo de su celular mientras caminaba por San Isidro. Ella, muy tranquila, dice que se le acercó una moto y le arrancó el celular. Y tranquilamente esta persona se fue. A ver, mire, tengo información aquí del diario Gestión. Dice, le hicieron una nota a Optitel. Dice, ¿cuántos celulares se roban al día en nuestro país? Dice, la cifra de celulares registrados como robados, o sea, quiere decir que la gente ha llamado a decir, ¿saben qué? Me robaron el celular, cortenme la línea, bloqueenme el celular. Son de 4.000 celulares diarios. ¡Wow! La estadística es 230 celulares se roban por hora en el país. En Sudamérica, el Perú está en el segundo lugar como... ¡Dios mío! ...el país con más demanda de celulares. Quiere decir que los peruanos compran celulares entre originales y robados por esta demanda que hay de robos al paso por hora 230 y al día más de 4.000 celulares solo registrados. Y eso es lo que no estamos contando a los que le roban y no sé nada. Eso es lo que llaman, perdón, llamen a cortar, que obviamente a la ciencia cierta sabes cuántos son. Pero como dices, hay gente que no va a una comisaría y que denuncia el robo de su teléfono. Se preocupa solamente en cortar su línea, en bloquear su teléfono, pero ella dice, ¿para qué voy a denunciar? Si al día siguiente lo van a soltar. Y eso pasó una vez cuando hicimos un enlace con una municipalidad que tenía lo último en tecnología, tenía el serenago. El serenago chapaba el choro, pero la gente de serenago decía, ¿pero de qué nos vale agarrar al choro si al día siguiente lo encontramos en la misma esquina haciendo lo mismo porque ya lo habían soltado? Ahora, otro dato. Dice, según la estadística de criminalidad y seguridad ciudadana y violencia, dice, el primer trimestre del año pasado, 2023, se registró un aumento del 37,1% de robo en motocicletas y el 17,5% de hurtos en mototaxi en nuestro país y sobre todo en Lima, ciudad capital. O sea, va incrementando cada año, cada mes, el tema de la modalidad de robar con mototaxi y con moto lineal. Y como ustedes decían, le acaban de robar a Isela, le robaron a Rocío, le robaron al hijo de Luis Carvajal y también recordemos que en una moto lineal le robaron a la hija Oye, pero son porfán, ¿se acuerdan? También, le robaron el celular y... Y entonces, la pregunta es, porque roban en moto, vamos a fregar también a los que honradamente utilizan su moto para trabajar, para ir a hacer sus cosas, para estar en familia. Tampoco es así. ¿Qué se tiene que hacer? Un plan de contingencia. Un plan que hasta el día de hoy no llega, no existe porque están más preocupados en llenar sus propios bolsillos porque se supone que en el Congreso hemos elegido a las personas idóneas que van a defender, obviamente, a nosotros, a su pueblo, a la gente que lo eligió. Sin embargo, andan debatiendo cada tontería en el Congreso de la República, van sacando puras denuncias a los congresistas, beneficiándose ellos mismos, a sus propias familias y el pueblo, que lo parta un rayo. Mientras, nos seguimos llenando de delincuentes, mientras que nos sigan robando y mientras usted, como lo vuelvo a repetir, siga comprando celulares, obviamente, va a haber más delincuencia. Exacto. No compren. Si usted no compara el equipo, no lo robarían porque ¿quién me va a comprar algo que nadie quiere? Exacto. Y eso es importante porque mientras usted siga colaborando, comprando este tipo de celulares robados que no sabemos cómo han sido adquiridos, si han sido con sangre, si ha habido alguna amenaza, algo, usted está colaborando. Así que lo primero que tiene que hacer cuando le roban el celular, señora, es ir a denunciar. Así es. Yo lo hice, me tomé unos minutos, la denuncia es gratis, no te cobras nada, vas, le cuentas al policía cómo ha sido toda la situación y ya está la denuncia. Con eso, usted está colaborando muchísimo. Muy bien, gracias por todas las indicaciones, Rocío, por la información, por supuesto, y también tener en cuenta algo, Rocío, que es muy importante, tú lo decías, ¿no? El poder saber y ser consciente que si tú no haces esta denuncia o si no te comunicas con Ocitel, que tenemos toda la información en internet, todos los números y accesos para poder llegar y registrar, no te cuesta nada llamar, bloquear tu línea, bloquear tu celular, que puede ser una medida más rápida que tal vez ir a una comisaría, aunque debería ser el primer paso a la comisaría y luego junto a la comisaría y a los policías poder llamar Ocitel y bloquear el tema de tu equipo celular. ¿Por qué? Porque cuando la policía hace estos operativos en las Malvinas y en otros lugares donde venden celulares robados, ¿qué pasa? Si bien es cierto, lo decomisan, pero la gran pregunta es ¿y luego de decomisarlo dónde quedan los celulares? Exacto. Entonces es importante que ustedes denuncien, que den todos los detalles, todos los datos del aparato del equipo que ha sido robado porque en algún operativo, como dice Stewart, pueden recuperar su teléfono. Así es. Así que vamos a estar pendientes, ¿no? Vamos a estar pendientes de esto que le ha pasado a Isabel. Así es, gracias Rocío. Nosotros continuamos con el programa y le damos pase a Carla Tarrón.